Bueno, llegamos a nuestra sección bebidas con los vinos que más le gustan a usted, que son los vinos blancos. Fernando, ¿qué nos preparó esta vez? Estos son dos vinos, dos variedades de vino. Una muy conocida, que es el Torrontés, que es el vino blanco por excelencia argentino. Es decir, nosotros en la Argentina tenemos dos variedades de uvas, que son la Malbec y la Torrontés, que son típicas de nuestra vitivinibicultura. Con la característica adicional, en el caso del Torrontés, es que prácticamente es una uva que no se da en casi ningún otro lado del mundo. Tiene características especiales, nunca me ha quedado claro por qué razón tuvo esa evolución en el norte de la Argentina, pero el hecho real y concreto es que tiene vino muy particular. Pero, por ejemplo, ¿no hay Torrontés en Mendoza? Hay Torrontés en Mendoza, sí, hay, pero no es el mismo de Salta. Es un vino completamente distinto. Claro, es un vino distinto. Tiene unas características más particulares, más intensas, digamos así, en la zona norte del país que en la zona central del país. La otra es el Vionier. Vionier es un muy elegante vino de origen francés, uva de origen francés y vino de origen francés, que recién en los últimos años ha empezado a elaborarse en la República Argentina. Existían plantaciones de Vionier, de la uva Vionier, pero hasta ahora no se les había llevado el apunte demasiado y ahora empezó a hacerse popular. Ya hay varias empresas que tienen Vionier. El vino es un vino muy elegante, por lo general, es decir, y con aromas muy delicados. Pero los aromas comparativos de estos dos vinos son absolutamente diferentes. El Torrontés, usted sabe muy bien, todo el mundo ha tomado Torrontés en la República Argentina, tiene un aroma muy particular, que es un aroma vegetal. Es decir, es una uva que usted siente la vegetalidad de la uva. Es así. Es un vino fresco, sin embargo, tiene su buena acidez y es un vino que tiene bastante cuerpo. El Vionier, no. Vionier... Y un color mucho más intenso, si lo comparamos. Sí, tiene un color mucho más intenso. El Vionier es un vino que tiene una característica un poco más elegante, tiene quizás características más estándar desde el punto de vista de lo que nosotros imaginamos como vino blanco y, sin embargo, es muy característico en el sentido que tiene un gustito como cítrico, digamos para decirlo de alguna manera. Bueno, es así, es un vino cítrico que le da un atractivo especial. Así que hay de todo. El mundo es grande y variado, felizmente tenemos muchos años para tomar todavía. Salud. Salud.